Y ahora, ¿están viendo? ¿Alguien ve mi pantalla cuando hago esto? ¿Sí o no? ¿No? Voy a ver, voy a compartir. Ahora es que está compartiendo. Sí, ahora. Ya voy a compartir. Gracias. Y ahora, si ven, cuando yo compartí, por favor, solo quiero saber que alguien me diga si se ve. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos, seguimos. Ya estamos viendo probabilidad. Ya estamos viendo probabilidad. Y esta es la nueva unidad que comenzamos y va a estar en la plataforma también. Va a estar en la plataforma. ¿Sí? Va a estar en la plataforma. Ustedes van a tener la oportunidad de visualizar. Empezamos con probabilidad. La unidad número 5. Yo salté la unidad número 4 y voy a dar después porque necesito dar probabilidad para tomar la primera prueba parcial. Y después voy a dar medidas de visualizar. Y después voy a dar medidas de dispersión. Porque no quiero complicarlos con tantas medidas. No quiero complicarlos con tantas medidas. Y por eso vamos a... vamos a... vamos a... primero... vamos a dar probabilidad, hacemos el primer... el segundo parcial y después doy medidas de dispersión. Bueno, como la unidad que ustedes están viendo se llama teoría de la probabilidad y empezamos viendo que cuando yo voy a hacer cualquier experimento y voy y no... y sé cuáles pueden ser mis resultados, pero no sé cuál es el que va a ser el resultado. Seguimos. Cuando voy a hacer un experimento y conozco los posibles resultados, pero no sé cuál es el que va a salir, a eso se le conoce como suceso aleatorio. La probabilidad es el cálculo numérico de que ocurra un resultado. A eso se le llama probabilidad. Es la posibilidad numérica. Es un cálculo a través de una fórmula de que ocurra un suceso, de que salga un resultado. Dice, siempre la probabilidad tiene un valor entre 0 y 1. Siempre va a ser 0, algo. Dice que la probabilidad es la posibilidad de que ocurra un evento, un suceso, un resultado en mi experimento. Y también se puede considerar como la frecuencia relativa con que ocurre un evento. Y yo quiero preguntar si alguien se acuerda qué era frecuencia relativa. Volvemos atrás. ¿Alguien se acuerda qué era frecuencia relativa? ¿Alguien? Yo voy a ir a la pizarra, voy a compartir mi pizarra, voy a compartir mi pizarra completa y voy a recordar qué era, qué era frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿qué era? La frecuencia relativa era, un ejemplo, frecuencia absoluta dividida, dividida por el total, por el total. Ahora voy a arreglar, por el total de datos. Cuando teníamos una tabla y dividíamos la frecuencia absoluta entre el total de datos, a eso se le llamaba frecuencia relativa. Eso es la probabilidad de que ocurra esta frecuencia absoluta, la probabilidad del total de todos los datos. Esa es frecuencia relativa. Voy a volver a la probabilidad, dice, también se puede considerar como la frecuencia con que sucede algo en comparación con el total de datos. Vamos a ver más adelante qué cosa es esto. ¿Qué cosa es un experimento? Es cualquier observación que hacemos. Nosotros tenemos una serie de datos, a eso se le llama experimentos. y fíjense que yo al inicio les puse esta, este slider. ¿Por qué? Porque este slider significa cuando lanzamos bolas y queremos que obtener un número. Eso es una de las cosas donde más se practica la probabilidad. Dios mío, siguen entrando. Seguimos, seguimos. Yo tengo que el espacio muestral va a ser todo el conjunto de mis posibles resultados. Un ejemplo, voy a lanzar 25 bolillas en un sorteo. Mi espacio muestral sería del 1, el 2, el 3, el 4, hasta el número 25. Y vuelvo atrás a ver si me están entendiendo. Quiero que alguien me escriba si se está entendiendo sobre lo que estoy hablando. Si alguien puede responder, abra su micrófono, por favor, o escriba en el chat. ¿Sí? Bueno, gracias, Ana. Seguimos. Yo estoy haciendo un experimento de lanzar 25 bolillas en un sorteo. El espacio muestral van a ser los 25 números que pudieran salir. Y el evento, los que cumplan cierta condición. Un ejemplo, evento es el subconjunto de este espacio muestral. Y vuelvo a la pizarra, vuelvo a mi pizarra. Vamos a suponer que yo quiero, vamos a hacer la pizarra completa. Supongamos que quiero, supongamos que quiero, que quiero, ahora, tengo 25 bolillas en un sorteo. Mi espacio, el espacio muestral, ¿qué cosa va a ser mi espacio muestral? Voy atrás, abrir a un compañero. Mi espacio muestral lo voy a simbolizar con la letra E, siempre con la letra E, de espacio. Y lo voy a simbolizar, lo voy a simbolizar en una teoría de conjuntos. Mi, va a ser así. ¿Sí? En forma de teoría de conjuntos. Y va a ser el 1, el 2, el 3, puntos suspensivos, hasta el 25. Ese va a ser mi espacio muestral, porque son los 25 números que pueden salir cuando en un sorteo, 25 bolillas, yo lance, estos son los posibles números que pueden salir. Ahora, ¿qué cosa va a ser suceso o evento? ¿Qué cosa va a ser un suceso o evento? Van a ser los que cumplan, los que cumplan cierta condición. Los que cumplan cierta condición. Eso es un suceso o evento. El suceso puede ser, un ejemplo, puede ser, puede ser. De acá. Un suceso o ejemplo, puede ser. Ejemplo. Números. Pares. Puede ser un suceso o ejemplo. Y de estos, yo voy a tener. ¿Qué números pueden salir pares acá? Y yo voy a tener ahí, que mis números pares pueden ser, 2, 4, 6, hasta 24. Esos pueden ser mis números pares. Ese va a ser el suceso, los elementos del suceso de números pares. Yo quiero que todos observen que la probabilidad se escribe siempre entre llaves, porque es un conjunto de datos. Teoría de conjuntos. Es un conjunto de datos. Mi espacio muestral. Todos los posibles resultados al lanzar 25 bolillas en un sorteo. El suceso es los que cumplen una condición. Ejemplo. Números pares. 2, 4, 6, 24. Otro suceso, otro suceso, otro suceso pudiera ser, otro suceso pudiera ser, números mayores o menores, para que sean menores, menores que 10. Dentro de este conjunto, los números menores que 10. Y en ese caso, ¿quién sería mi suceso? Vamos a ver quién cumple esa condición. En este caso, vuelvo acá a mi espacio muestral y los que cumplen la condición son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Porque dice menores que no llegan a 10. Por lo tanto, si no llegan a 10, son los menores que 10. Dentro de mi espacio muestral. Estas condiciones se llaman suceso o evento. Yo vuelvo a la clase, vuelvo a la clase y quiero que me pregunten algo o le pregunten a Lucas y él me va a pasar la pregunta. Por favor, si hay alguna dúvida. No, gracias Alessandra, Leandra, seguimos, seguimos, gracias Jessica, gracias, gracias, seguimos. Bueno, volvemos acá y tenemos que ya sabemos que el experimento es toda la observación, todos mis datos, el espacio muestral, todos los, el experimento es lo que yo quiero hacer. Las observaciones que hago, el espacio muestral, todos los datos que yo recogí y el evento es el que cumple alguna condición dentro de este espacio muestral. Vamos a seguir. Tenemos otra cosa. Yo puedo tener dos experimentos, un ejemplo, vuelvo atrás a la pizarra. Ahora tengo dos experimentos, un ejemplo, números, tengo este conjunto de números pares y este menores que 10 y este es el conjunto completo. Bueno, vamos a ver qué vamos a hacer acá. Supongamos que yo tengo toda la teoría de conjuntos y tengo otro que está acá. Yo tengo acá completo, tengo completo, disculpen, así tengo. Ahí. Y yo te quiero, acá tengo, del 1 al 25 es todo mi espacio muestral completo. Perfecto. ¿A quién tengo como números pares? Acá tengo, como números pares. Dos, cuatro, seis, Ocho, diez, ¿sí? Tengo muchos, tengo muchos. Tengo varios hasta 24. ¿Sí? Y ¿quién tengo acá? Yo acá tengo números de menores que 10, que los hay pares y los hay impares. Los pares yo acá tengo que se repiten de acá adentro. Tengo dos, tengo cuatro, tengo seis, seis. Y tengo el ocho. Vamos a ver si puedo agrandar esto un poquitito. Un minuto, por favor. Minuto. Voy a poner más pequeños. Voy a escribir acá porque no puedo. Y tengo el ocho también, ahí. Un minuto. Y tengo el ocho. Esos son mis números pares, por lo tanto yo los voy a sacar de acá. Yo los voy a borrar de acá. Porque ellos son comunes. ¿Sí? El diez no, el diez está. Ellos son comunes. Acá, diez, tengo doce, tengo catorce, tengo dieciséis. Tengo el dieciocho y así sucesivamente el, vamos a suponer, tengo el veinti, el veinte y tengo el veintidós. Dos, disculpen, tengo el veintidós y el veinticuatro. Dentro de estos, los pares, los pares que eran menores que diez, eran dos, cuatro, seis y ocho. ¿Y qué números me quedan acá? El uno, el tres, el cinco, el siete y el nueve. Papi, yo te voy a llevar, ya yo lo hablé. Ve haciendo la orden. Un minuto, por favor. Te vas a poner el zapato y me vas a esperar, yo igual le voy a salir y regreso. Yo te voy a llevar. Pero yo tengo para hacer recetar. Bueno, tenemos todo el espacio muestral, pueden ser veinticinco datos, del uno al veinticinco, porque tengo veinticinco bolillas en el sorteo, la condición de que fueran pares era de dos, cuatro, seis, infinito hasta el veinticinco, siguiendo hasta el veinticuatro. La condición de que fueran menores que diez era del uno al nueve. ¿Qué números se repetían en estos dos? Dos, cuatro, seis y ocho era común para los dos. Yo voy a poner un color acá. Voy a poner un color. Vamos a rellenar. A ver si puedo rellenar con este color. Estos números eran comunes para los dos. Acá estaban todos los pares hasta veinticuatro. Y el cuatro, acá estaban todos los menores que diez, pero entre los dos se repetía el dos, el cuatro, el seis y el ocho. Yo vuelvo a la clase para que entiendan esto. El complemento es lo que le falta a un conjunto para llegar al espacio muestral. Vuelvo atrás, vuelvo acá a mi pizarra. Lo que le falta a este para llegar al espacio muestral. ¿Qué le faltaría si a este yo le llamo conjunto A y a este le llamo conjunto B? ¿Qué le faltaría al primero para llegar a todo el espacio muestral? Permiso, voy a salir un minuto, voy a llevar a mi esposo al sanatorio, al laboratorio y regreso, pero no quiero que se desconecten. Pueden ir revisando si está en la, en la, en la plataforma de la UCP, si ya apareció mi trabajo práctico. Si no, yo tengo que enviar por otro medio, ¿sí? Un minuto, voy a salir 15 minutos y regreso. No se desconecten, por favor. 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 Lucas, por favor, por favor, gente, espérenme un ratito, voy un minuto a llevar a mi esposo al laboratorio a hacer análisis porque está con mucha temperatura desde ayer, pero queda perto de acá. Y yo voy un minuto, le llevo al laboratorio y regreso. No se desconecten. Si algún compañero se quiere conectar, que me espere. Yo vuelvo enseguida. Chao. Enseguida regreso. No se desconecten. 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 Y dice que ella miró y mi trabajo práctico está en la plataforma. Yo les voy a pasar al delegado el contacto de atención al alumno. Y el que no logre entrar va a escribir ese número y le van a explicar cómo tener acceso a la plataforma. ¿De acuerdo? Al finalizar la clase para no perder tiempo. Seguimos acá. Tenemos 25 bolillas en un sorteo. Donde mi espacio muestral son todos los posibles resultados del 1 hasta el número 25. Y yo puedo tener que ese es el conjunto completo, mi espacio muestral. Mírenlo acá. Donde el primer suceso es la condición de que fueran pares. Mírenlos acá. 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 y 24. ¿Qué pasó? Que estos números se repetían cuando yo decía números menores que 10. Porque tengo el 1, el 2, el 2, el 3, hasta el 9. Pero el 2, el 4, el 6 y el 8 eran comunes para los dos conjuntos. Estos números. Estos números. Vuelvo a los sliders. Estos números son comunes. Miren acá. Intersección significa que son dos eventos comunes para dos. Los números comunes para dos. ¿Sí? O para dos sucesos. ¿Cuáles eran mis números comunes? El 2, el 4, el 6 y el 8. Si yo tengo que quiero la unión de los dos sucesos, entonces yo tendría todos mis elementos, sería unir los dos sucesos. Entonces, volvemos. La intersección, intersección, es los que son comunes. Los que son comunes. Estos de acá. Y la unión serían todos. Todos. Entonces, en probabilidad o teoría de conjuntos, estos hacia abajo representan los que son comunes. Dice, la intersección se simboliza así y es lo que contiene uno y el otro común. Y la unión son todos los elementos que pertenecen a A y a B. Todos los que pertenecen a A y a B. Desde el 1 hasta el 24. Sería A, A unión B. ¿Hasta ahí? Otro concepto. Excluyentes. Cuando no tienen nada en común. Y vuelvo a mi pizarra. Un suceso excluyente. Tería. Un ejemplo. Números mayores que 25. Números mayores que 25. ¿Cuál sería mi resultado ahí? Pero, porque no hay ningún número mayor que 25 en mis 25 bolillas numeradas. Yo no tengo ningún número mayor que 25. Disculpen, disculpen, disculpen. No tengo ningún número mayor que 25. Hago mi teoría de conjunto. Y al 0 le coloco esta rayita. Sería así. 0 con una rayita. Esto se lee de esta manera. Se lee conjunto. Disculpen. Conjunto. Conjunto. Nulo o vacío. Si mis números, ninguno es mayor que 25, no tengo ningún elemento que contenga eso. Y si el elemento es nulo, es un conjunto nulo o vacío. Ahora, si mi condición fuera así. Números menores. Ay. Menores que 25. Menores, disculpen. Menores que 25 son menores o iguales a 25. ¿Qué va a pasar ahí? Todos los números son menores o iguales a 25. Y a eso le voy a llamar, serían igual, completo, sería completo, disculpen, sería completo, el mismo espacio muestral, porque todos son menores que 25. Sería completo el 1, el 2, hasta el 25. Y como es igual a mi espacio muestral completo, porque todos son menores o iguales a 25. En este caso, se llama suceso seguro. Si no tengo valor, conjunto nulo o vacío. Si todos los números coinciden con mi espacio muestral, se llama suceso seguro. Y a este, ya sabemos que no tiene valor, se le llama conjunto nulo o vacío, porque no hay ningún número mayor que 25 en estas 25 bolillas numeradas. No hay ninguna mayor. Volvemos acá. Seguimos. Ya sabemos que es un suceso y que suceso aleatorio es todos los posibles resultados que pueden salir, pero que yo no sé cuál es el que específicamente va a salir. Un ejemplo, si lanzo un dado, los dados están numerados del 1 hasta el 6. ¿Sí? Todos los posibles resultados yo los conozco, pero yo no sé en el momento de salir qué número es el que va a quedar. Entonces, mi espacio muestral, al lanzar un dado, sería del 1 hasta el 6. Ese sería mi espacio muestral. Mi suceso es aleatorio porque yo no sé qué número es el que va a salir. Es decir, si yo pongo una condición, ya entonces un suceso o evento. Ejemplo, al lanzar un dado que salga número par. Como los números son del 1 hasta el 6, mi suceso sería 2, 4, 6. Y sacar un número menor que 5, un ejemplo, sería 1, 2, 3, 4. Y no me mencionó igual, por eso menor que 5 sería 1, 2, 3 y 4. Bueno, para eso vamos a seguir viendo. Un ejemplo. Yo tengo el conjunto de todos los posibles resultados al lanzar una moneda. Puede ser cara o cruz al lanzar una moneda. Al lanzar un dado, mi espacio muestral sería del 1 hasta el número 6. Ya dijimos que si es un número par, el suceso de acá sería 2, 4 y 6. Si el suceso pone la condición de que sean menores que 5, sería 1, 2, 3 y 4. Si yo dijera al lanzar un dado un número mayor que 7, mi suceso sería nulo o vacío porque solo están numerados del 1 hasta el 6. Y vuelvo a la clase para que me digan si están entendiendo. ¿Sí? Gracias, Tatiana. Seguimos, seguimos. Recuerden que yo les voy a enviar a través de Lucas, de su delegado, un contacto de atención al alumno. Por si tienen problemas con el trabajo práctico, le puedan ahí escribir o llamar. Vamos a seguir. Seguimos con nuestra clase. Seguimos. Vamos ahora a aprender a hallar la probabilidad de un suceso. Fíjense que ya sabíamos que suceso es el que dentro del espacio muestral cumple alguna condición. Bueno, ahora yo voy a enseñarles a que la probabilidad, la probabilidad se calcula con un valor numérico que al inicio dijimos que estaba entre 0 y 1. No es más que una frecuencia relativa. La cantidad de veces que puede salir el suceso entre la cantidad total del espacio muestral. Ejemplo. Tengo 87 canicas en una bolsa y 68 son verdes. El resto, el resto, el resto, el resto van a ser, supongamos que yo tengo, vamos acá, voy a borrar y poner un ejemplo. Yo tengo acá, ahora tengo, tengo, vamos a suponer que tengo en una bolsa, tengo 60, 60, pañuelos, 60 pañuelos, ay Dios mío. Vamos a poner otra cosa. Tengo 60 bolas de diferentes colores. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. 10 verdes, 15, 15 blancas y 10 y 15, 25, 60, minutitos, 60 menos 25, 35 azules. Yo solo tengo estos colores, 10 verdes, 15 blancas y 35 azules. En total 60 bolas de colores en una bolsa. Mi espacio muestral sería verde, blancas y azules. Ese es mi espacio muestral. Verdes, mi espacio muestral, verdes, blancas y azules. Ese es mi espacio muestral. Ahora, supongamos que tengo un suceso. bolas amarillas, amarelas. ¿Sí? Mi espacio muestral, en este caso, va a ser nulo porque no tengo bolas, no tengo, no tengo bolas amarillas. Es nulo. Es nulo. Y se simboliza así. Disculpen, así. Así se simboliza. No tengo bolas amarillas. Si yo fuera a hallar la probabilidad, ese tiene un valor numérico. La probabilidad se representa con la letra P, P mayúscula, y va a ser igual a qué? A la cantidad de sucesos, disculpen. A la cantidad de sucesos favorables, dividido, dividido, ¿qué cosa? La cantidad, la cantidad de sucesos, posibles. Miren para acá. Vamos ahora a entender esto. Yo tengo acá, yo tengo cantidad de sucesos posibles. Tengo 60, porque tengo 10 verdes, 15 blancas, 35 azules. Esa es la cantidad de sucesos posibles. Pero si yo tengo, un ejemplo, probabilidad de sacar una bola verde. ¿Cómo voy a calcular la probabilidad de que sea una bola verde? Yo voy a calcular de esta manera. La probabilidad va a ser igual a qué? A 10 verdes, dividido, dividido. El total de bolillas que tengo y el total de bolillas que tengo dentro de la sacola son 60. Esa es, así es, así es como se calcula la probabilidad. Cantidad de bolas que cumple esta condición verde son 10. Y el total de bolas dentro de la bolsa son 60. Entonces, por eso yo les puse acá cantidad de sucesos favorables y dividido siempre entre la cantidad de sucesos posibles. Mi espacio muestral completo suman 60. Y eso va a dar 10 dividido 60 es 0,17. Porque dio 0,1666. Ese 0,17 es la probabilidad. Por eso yo dije que siempre está entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Si yo multiplico veces 100, eso va a dar que mi probabilidad es del 17 por ciento de que salgan bolillas verdes. Si quisiera, disculpen. Ah. Ay, Dios. Bueno, el 17 por ciento de que salgan dio 0, la probabilidad dio 0,17 y eso es igual a 17 veces 100. Y ven, ven, porcentaje me da 17 por ciento de que salgan una bolilla, una bola verde. De que salga una bola blanca. Sería, la probabilidad sería 15 dividido 60. 60 sería 0,25. Esa es la probabilidad de que salga blanca. Y si multiplico por 100, va a dar una probabilidad del 25 por ciento. 25 por ciento. Disculpen. 25 por ciento. De que salga una bola azul, fíjense que yo todo lo doy siempre con reposición. Nunca quito. Nunca quito. Siempre vuelvo a colocar todas. Ustedes no van a dar. ¿Qué pasa si se va disminuyendo la cantidad? La probabilidad sería, ¿de cuánto? De 35 dividido 60, que es el total, y eso da 35 dividido 60, da 0,58. Si multiplico por 100, para hallar por ciento, yo tengo que el 58 por ciento de probabilidades es sacar una bola azul. Fíjense que si yo sumo, si yo acá sumo 17 por ciento más 25 por ciento, más 58, disculpen, 58 por ciento, yo debo obtener 100 por ciento. 17 más 25, más 58, es el 100 por ciento de sacar una bolilla de estos colores. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si mi condición dijera sacar una bola amarilla? O sacar una bola, no sé, cualquier color, cualquier color, naranja. ¿Qué va a ser su probabilidad? La probabilidad va a ser de 0 dividido. Les voy a poner el ejemplo, no hace falta ni calcular. 60, y la probabilidad va a ser igual a 0. Cuando mi probabilidad es 0, se llama suceso imposible. Ese ya conocíamos. No existe ese suceso. No existe ese suceso. Es un suceso imposible. ¿Pero qué pasa si yo solo pido sacar una bola? Una bola. ¿Qué pasa? Si solo quiero sacar una bola, mi probabilidad va a ser de 60 dividido 60, porque todo lo que tengo dentro de la sacola son bolas. Y eso va a dar 1. Y al dar 1, se llama suceso seguro. Sí o sí, voy a sacar siempre una bola porque es lo único que hay dentro de la sacola. Entonces, si mi suceso no tiene resultado, es un suceso imposible. Si el porcentaje es del 100%, del 100%, es un suceso seguro. ¿Hasta ahí? Volvemos a la clase. Acá les explico lo mismo, les pongo ejemplos. Un ejemplo. Un ejemplo. Si lanzamos una moneda, ¿qué posibilidad tengo de que salga? ¿Cara? Aquí ponen sello. Puede ser cara. ¿Cara o cruz? Bueno. Si sale cara, es una de dos posibilidades y la probabilidad es de 0,5 o del 50%. ¿Sí? Ahora, si yo lanzo un dado, mi espacio muestral es del 1 al 6. Y la probabilidad de obtener un 3 va a ser de 1 dividido por 6, que son los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cantidad son 6 números. Por lo tanto, la probabilidad es de 0,17 o de un 17%. Ahora, dice, en una encuesta hecha, hay una muestra de 250 familias. Se encontraron 100 familias que tienen aire acondicionado. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que un hogar de forma aleatoria, sin condiciones, eso es lo que significa aleatorio, tenga aire acondicionado? Si yo encontré 100 familias que tienen aire acondicionado, mi espacio muestral son las 100 casas que tienen aire acondicionado. Y de ellas, el total de las familias fueron 250. La probabilidad de que un hogar, una familia tenga aire acondicionado es de 0,4. O, si multiplico por 100, va a ser del 40% de probabilidades de que las familias tengan un aire acondicionado. Hasta ahí. Hasta ahí. Por último. Ese ya ahí termina nuestra clase. Yo les puse ejemplos dentro del PowerPoint. Va a subir a la plataforma este PowerPoint con ejemplos, con toda la teoría y va a ver un video que en esta ocasión no va a ser mío, va a ser un link que les voy a colocar para que vean un video sobre ejemplos de probabilidad. Y va a estar el trabajo práctico que ya está en la plataforma y para que todos tengan acceso. Yo les voy a pasar a través de su delegado, Lucas, el contacto para el que no reciba o no tenga acceso a la plataforma pueda pasar un mensaje para que puedan tener acceso. Por favor, tienen siete días para enviar, solo recibo por la plataforma, porque ahí aparece el día que envió y la calificación. Demasiado sencillo. Si tienen alguna duda, me escriben a través de Lucas y yo voy a responder. Quiero que pasen su asistencia a Lucas y él me va a enviar la lista de los que asistieron hoy. Muchas gracias por esperarme, muchas gracias por la paciencia. Manden su trabajo práctico porque son diez puntos demasiado fáciles que les preparé. Por favor, si tienen dudas, me escriben la pregunta a Lucas y él me va a enviar y yo enseguida voy a responder. Sobre su trabajo práctico. Ahora mismo estoy enviando ya el contacto a Lucas. Gracias. Professora. Sí, sí. O trabajo que a señora envió la plataforma realmente tiene un trabajo lá. Porén es un trabajo antiguo que nos ya tínhamos enviado. No, no, no. Yo envié uno nuevo el sábado. Envié uno nuevo que tienen que recibir. Ah. Uno nuevo, el viejo no tiene valor. Este nuevo van a ver que tiene valor de diez puntos. Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho, cuídense mucho. Nos vemos segunda. Tienen hasta la próxima semana, segunda a las once de la noche para enviar. Siete días exactos. Sí? Desde hoy a las ocho de la mañana hasta segunda, veintitrés horas. Cuídense mucho. Envíen. El que no tenga internet va a enviar a Lucas y él me va a hacer llegar a mí. Pero solo voy a recibir por la plataforma. Por favor. Chao. Chao.